Ahora vamos a buscar una cordereta que la tenemos que dejar obligado. Que es la que es negra, hay más de 500 corderos y es la única negra. Pues al ser hembra se va a salvar. Y le vamos a poner este cascabillo tan pequeño. Que los ganaderos tenemos costumbre de cuando vas a algún sitio, comprar alguna esquilla. Y en los pocos viajes que he podido hacer, estuve en Estados Unidos en Boston y en una tienda vi estos cascabillos. Y digo pues, por lo menos me traigo hasta de Estados Unidos una esquilla. Mini, mini esquilla, ¿eh? ¡Ostras, Toño! Nunca nos dejas de sorprender. Sí. Tenemos costumbres muy raras. Y vamos a buscar, que ya la tengo localizada, la negrita, y es muy fácil de localizar. Y le vamos a poner el cascabillo. Las que dejamos ahora de reposición, pues ya de pequeñas me gusta ponerles alguna al cascabillo, porque así ya se acostumbran las otras a ir con ella. Vamos a pillarla. Parece que ya se deja ver. ¡Qué bonita! ¡Y qué maja está! Mirad qué bonita es. Y qué gorda está, ¿eh? Esta la teníamos que dejar sí o sí. Le miramos, que tenga bien los dientes, que no sea... Que no lo erradan. Y está muy bien. No es Marta, porque tiene blanco, pero vamos, es muy bonita, o sea... La única negra en todo el rebaño. ¿Y eso? Pues esto es por... Es por genética, digamos, ¿no? Pues su abuelo, su abuela sería... Sería negra y ha salido así. Antes no salía el más, ¿eh? Entonces hubo mucho tiempo que tuvimos un macho negro. Pero ya hace muchos años. Y de ahí, pues, deben seguir saliendo. Entonces le vamos a meter el cascabillo a ella. Esta correa le va grande. ¿Le vas a poner nombre? Bueno, algún nombre habrá que ponerle. ¿Y Boston? Pues igual le llamamos Boston, ¿eh? La Boston. Parece que le gusta el nombre, pero... Toño, estás muy concentrado. No se lo voy a poner muy preto el collar, porque claro, esta cordera ahora en poco tiempo va a ganar mucho peso. Entonces le vamos a dejar un poco de margen, ¿no? Esta cinta, la verdad, que no me gusta mucho de cómo queda. Y le hago aquí un ayunamiento un poco... Entonces esta, cuando ya la desvecemos y hagamos el lote de corderas, pues esta y tres o cuatro más de su edad llevarán esquilla. Ellas se agrupan más, o sea, siempre sus compañeras se acostumbran al ruido del cascabillo y siempre se juntan. Bueno, pues la vamos a soltar. A este lote aún le falta, ¿eh? A estas aún le faltan unos días para el desvezo. Qué tranquila es además, ¿eh? La puedes hacer mansa. Esta es muy tranquila. Mira, pues sí, probaré a irle. Sí, tengo que amansar ovejas que las que tengo amansadas ya empiezan a tener una edad. Es más fácil con las de biberón. La dejamos aquí y dentro de nada, dentro de un mes ya la llevaremos al campo con su esquillita. Venga, Boston. No, 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 no Gracias por ver el video.